¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a un nuevo video, esto es todo lo que pasó en AEW Rampage del 25 de agosto. Primera lucha por el campeonato internacional Orange Cassidy vs Aaron Solo junto a Harley Cameron. Solo inició atacando el abdomen del campeón que rápidamente respondió, mandándolo a la lona con un candado a la cabeza. Ya con las manos en los bolsillos sacó a su rival del ring con el Angra, Cassidy intentó mantener el ataque, pero Cameron se interpuso en su camino, recibiendo las patadas devastadoras de Orange, que tras evitar un ataque de solo, se lanzó en tope hacia afuera del ring. De regreso y ya dentro del cuadrilátero, Cameron le dio una mano a su compañero de QTV, haciendo caer al campeón en el esquinero, cosa que Aaron aprovechó durante un buen rato atacando en la esquina, hasta que Cassidy evitó el ataque, lanzándolo a los esquineros y asegurándole una confusión. Ahora sí subió a la tercera cuerda para atacar en plancha, evitó el suplex de Solo para tomarme en paralizadora, y una DDT para una falsa caída. Cassidy buscó acabar la lucha, pero nuevamente Cameron lo distrajo, para que Solo conecte una patada y un terrible suplex, dejando caer al campeón casi sobre su cabeza, para una cuenta de dos. Continuó con los pisotones desde la tercera, pero la cuenta simplemente no llegaba a tres. El campeón internacional pudo evitar el ataque con la bota de Cameron, que fue sorprendida por el referee. Aaron Solo tomó la bota para atacar a Cassidy mientras distraían al referee, pero la cuenta nuevamente Solo llegó a dos. Aaron intentó continuar el ataque, pero se terminó llevando el Orange Bunch junto al Beach Rake para la victoria de la un campeón internacional Orange Cassidy. Todos sabíamos que Cassidy no iba a ser vencido por Aaron Solo precisamente a días de All In, pero la lucha, bueno, estuvo entretenida, cumplió con entretener, pero no hubieron grandes sorpresas. Pasamos a Jim Ross entrevistando a Cutie Marshall, dijo que ya era el momento de que lo reconocieran como luchador y no como un simple acompañante. Dijo sentirse molesto con el trato que recibe en All Elite Wrestling, porque ni siquiera tiene una figura de acción mientras Excalibur tiene más de 100, así que empezará a defender su campeonato esta misma noche. Precisamente pasamos a la segunda lucha del show por el campeonato latinoamericano de AAA, Gravity vs Cutie Marshall. Marshall le sacó lustre a su campeonato, iniciando una promo en español, presentándose como campeón y entrevistando un poco a Gravity, diciendo que Bandido es muy bueno, a diferencia de él. Gravity reaccionó con una cachetada y un Amdra, sacándolo del ring con unas patadas voladoras, y se lanzó en tope sobre el campeón latinoamericano. Regresaron al ring con Gravity intentando un ataque desde la tercera cuerda, pero Cutie Marshall lo recibió con un codazo sacándolo del ring. Intentó mantener el ataque, pero Gravity reaccionó con un huracarrana, huracarrana que volvió a buscar desde el borde del ring, pero esta vez acabó recibiendo un bombase. Más adelante en la lucha, Cutie recibió un machetazo fortísimo de Gravity, que cayó a la lona tras un codazo, pero aún así buscó la cuenta, obteniendo solo un 2. Nuevamente falló la huracarrana por la fuerza del campeón, que buscó el bombazo, pero terminó cayendo en el Canadian Destroyer para una falsa caída. Gravity intentó atacar desde la segunda cuerda cayendo en los brazos de Cutie Marshall, que mandó a la lona al hermano de Bandido. Precisamente Gravity rindió homenaje a su hermano con el 21plex, pero la cuenta solo llegaría a 2. Cutie regresó a la lucha con un lazo al cuello, buscó el Diamond Cutter desde la segunda cuerda, pero Gravity pudo reaccionar a tiempo, tomándolo en una zambullida samuana, pero el campeón pudo cortar la cuenta a tiempo. Eventualmente Gravity caería en la Cutter de Cutie Marshall, y con el TSD retuvo su campeonato latinoamericano. Primera defensa exitosa de Cutie Marshall, esperemos que se vengan más, y esperemos que por fin le den un buen buqueo, porque el tipo la verdad, este, no es malo, eh, no es malo. El tipo tiene sus cositas, y vamos a ver si las pueden explotar en All Elite Wrestling. Para la alegría de la comunidad, apareció Dark Order, diciendo que ahora todo lo harán por ellos, y buscarán refundar el equipo para ahora sí, por fin, ser relevantes en AEW. Llegamos a la tercera lucha del show, Luchasaurus completamente solo y sin el campeonato TNT vs. Rain Jones. Jones conectó el primer golpe, incluso el segundo en la esquina, pero tras la Big Good de Luchasaurus, todo fue para él. El campeón sin título tomó a su rival en Showslam, y mientras el público le preguntaba dónde estaba su campeonato, Luchasaurus acabó el squash con una larriad en la nuca de Rain Jones. Nada que mencionar del squash de Luchasaurus, fue un segmento solamente para rellenar la cartelera y poder llegar a la hora de show. Para este sábado en Collision tendremos a Jay White, Surf Streetland, Luchasaurus y Brian Cage, vs. CM Punk, Darby Allin, Sting y un acompañante misterioso. Además, para vendernos hasta el final, o link Samoa Joe estará en los comentarios. Tendremos otro squash para Big Bill junto a Ricky Starks, Willow se enfrentará a Robin Renegade, una habitual de Ring of Honor, Action Andretti y Darius Martin vs. John Silver y Alex Reynolds de Dark Order, Kay Lee regresa a luchar, Jack Perry retira el campeonato FDW, además de Orange Cassidy, Penta y Eddie Kingston vs. Butcher Blade y Keith Sabian. Y además, recuerda que este 27 de agosto es All In, y veremos el evento en la mejor calidad posible en el servidor de Discord, y en directo acá en YouTube, desde las 11 de la mañana en Perú. Por acá, el Hub Editor, por favor Hub Editor, les estará poniendo los horarios para que no se pierdan este gran evento desde el estadio de Wembley. Tras todo esto, pasamos a la quinta lucha y main event, las Outkast, Saraya y Toni Storm, junto a Ruby Soho vs. Hikaru Ushida y Britt Baker. Las ex WWE atacaron de inmediato a la campeona y a Britt Baker, que respondió con el slingback sobre Saraya. Ruby la distrajo para que la inglesa se ponga en ventaja, y diera entrada a Toni Storm, que atacó en la esquina a la dentista, además de tomarla en suplex para una falsa caída. Saraya y Storm se mantuvieron atacando a Britt Baker con trampa, Toni sacó a Britt del ring con un caderazo para que Ruby Soho la ataque, al menos hasta que Chris Stathlander llegó para llevársela sin problemas. Más adelante en la lucha, Saraya levantó el campeonato femenino, cediéndoselo a Toni Storm, mientras ella atacaba a la DMV fuera. Ya dentro del ring dio el taja a Toni Storm, que atacó con rodillazo, pero recibió la neckbreaker de Britt, que dio el taja a Hikaru Ushida, que ingresó atacando a toda velocidad a sus dos rivales. Rodillazo para Toni Storm, y bajo mucho apoyo del público, lanzó a Toni a la lona para luego tomar el suplex a Saraya sobre su compañera. Toni respondió un poco intercambiando golpes con la campeona, que respondió con una patada. Britt Baker ingresó de manera ilegal, solo para recibir un suplex alemán, y recibir el ataque de Saraya, que intentó obligar a Shida a darle taja a la DMV. El ataque sobre Britt continuó con un rodillazo en la esquina, para que tras el caderazo de Toni Storm, las outcas se unieran, castigándole en bombazo para una cuenta que Hikaru Ushida pudo cortar a tiempo. Y todas las protagonistas del main event, acabaron en la lona tras una serie de superkits. Las cuatro se pondrían de pie, para intercambiar golpes en el centro del ring, con Hikaru Ushida obteniendo ventaja, sacando del ring a Toni Storm con un codazo, y conectó el Falcon Arrow sobre Saraya. Britt conectó la neckbreaker, pero la cuenta ahora fue cortada por Toni Storm. Britt Baker sacó el guantecito, y parecía que iba por el piso Tom, pero Saraya tomó la pierna del referee, para que Toni Storm aproveche, e intente atacarla con la pintura. Shida defendió a su compañera, recibiendo ella toda la pintura en la cara de parte de Toni Storm, que acabó fuera del ring, tras una superkits de Britt Baker, que al revisar a Shida, terminó recibiendo un codazo en la cara por parte de la japonesa, ya que no sabía qué es lo que estaba pasando. Saraya aprovechó la situación con el nightcap, para lograr la cuenta de 3, y llevarse la victoria justo a Toni Storm. Sin embargo no todo fue felicidad, porque Saraya al arrancar el campeonato de las manos del referee, tuvo ciertos problemas con Toni Storm, pues también quería tener el cinturón. Entretenido main event, le dieron un poco más de 10 minutos si no me equivoco, para que puedan lucirse, y no sigan vendiendo la historia, de cara a la lucha de 4 esquinas en All-In. Saraya haciendo la cuenta, y levantando el cinturón al final, me da que pensar, no vaya a ser que termine ella ganando el cinturón allá en All-In, me gustaría que retenga a Hikaru Shida, o que gane Britt Baker, pero vamos a ver lo más probable que le termine dando el cinturón a Saraya, con lo que nos respecta a Rampage. Fue un buen main event, no fue algo top, pero fue entretenido. Eso fue todo lo que pasó en Rampage, espero que te haya gustado el resumen. Como siempre, aquí están todos sus comentarios, del video de Dynamite de esta semana. Al momento que estoy grabando esto, el video de Dynamite tiene 40 likes, la meta eran 45, pero ya que no asumí el resumen de Ring of Honor, dije bueno, hay que subir el resumen de Dynamite, y aquí estamos. Lo de siempre, no olvides dejar tu like, tu comentario, y suscribirte si no estás suscrito, activando la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Te estaré dejando un video por aquí, para que te enteres todo lo que pasó en Dynamite, por acá para que te enteres todo lo que pasó en All-In 2018, si es que todavía no has visto los videos, pasa, y darle un poco de cariño a estos videos. Como siempre les digo, disfruten la lucha libre, y no las empresas. Pásenla muy bien, abracen a sus seres queridos, y nos vemos en el siguiente video.